En lo de Vane, pero vi que comieron, había como cosas ricas. Y comimos en lo de Vane. Sí, pero un poquito de pizza, o sea, no comí como una cerda. Y después, día de la semana, yo como normal. No, te vi tomar dos vasitos de vino. Dos. Estaba prolija. Dos. No llegué porque cuando no hay copa de vino, sabés que no me gusta tomar. Pero el sábado no habías tenido... Ah, que no tomás. No tomás el vasito de plástico, ¿no? Qué cheta que soy. ¿No da? ¿Un vasito de plástico, no? Al vaso de entrada. La copa, el... No, pero el vasito de plástico. El vino se saborea con la copa, es distinto. Y claro, cambia todo. Y el sábado... El que sabe, tomar, chicas. ¿No tomaste? Y el sábado, que me olvidé. El sábado también tuve una cena y tomé, pero también una copita de vino. No, no, no estoy tanto con la vida. ¿Te gustó, Karina, en el jurado? ¿Pudiste ver o el inodoro? No, no, no. No me gustó. ¿Por qué? No me gustó. No, no, no. No entiendo. Igual si yo fuera participante haría un escándalo. Yo también. Si una participante nos junté. Igual fue chupamedia, no trató a nadie más. Claro, no es justo. No, no es haberme llamado a mí. Para mí estuvo... Ella se anota en cualquier cosa. Hasta con gastronomía si te anotás para el jurado. Pero hubiese sido justo una Fátima. A mí me hubiese gustado Fátima. Que tiene todo, todo, todo. Mirá, yo podría haberme desproducido rápido. O de Gilda, claro. Ahí sentás.